No ha pasado la pelota ni por Damonte ni por Ascacíbar en Estudiantes. Nacho Fernández, atención que la buscaba, penal. Señoras y señores, no duda el árbitro, entiende que lo tocaron a Camilo Vallada. Hay penal para River Play. Aval vio que lo tocaron a Vallada, de Sábato no lo puede creer. No, el penal fue de Sábato. Sábato cruza la pierna por delante del futbolista River, a ver ahí. Es un toque. Alario para darle. Señoras y señores, hay... River quiere prenderse Alario. Alario, 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 Alario. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! 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 De River, sí, de River y de Alario, de Lucas Alario, su goleador. El arquero fue para la izquierda, el penal fue para la derecha. Y ahora, y ahora, señoras y señores, River, Lucas Alario, River uno, estudiante cero. Claro, cuando la pelota entra y de esta manera uno está obligado a decir, bien ejecutado, ¿no? El que sale a presionar los Vargas, la tiene Moreira. La presión da resultado y la tiene para acá, estudiantes. Atención que se viene para acá Vargas. Llega, ah, llega Villatri para el segundo palo, cabezazo, Auski, ¡Gol! 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 Estudiante de La Plata apareció Auski, sí. El centro fue de Vargas, apareció Carlitos, Carlitos Auski para el segundo palo. Y ahora, y ahora, señoras y señores, el puntero del campeonato, estudiante de La Plata, le empata aquí el huracán a River, está en uno a uno. Una equivocación de Moreira en ir hacia adentro, dudó demasiado, demoró mucho tiempo en dar ese pase hacia adentro. Rápidamente Vargas, el pase en profundidad, un centro milimétrico para Auski.